Amigos, como ya es costumbre saliendo desde la academia y para variar, sin lluvia esta vez. Acá todo es muy extremo, tenemos la lluvia más impresionante o tenemos el sol más fuerte que podemos imaginar. Obviamente que preferimos el día de sol. La idea de este video es analizar lo que pasó, lo más importante que pasó. No va a ser un repaso de cada uno de los partidos, no va a ser un noticiero de Roland Garros esto. Pero sí analizar lo más importante que pasó, analizar lo que ya empezó a pasar en la segunda jornada, lo que se viene con el debut de Rafa, la tal mentada polémica con el tema de las pelotas que ya hemos analizado mucho. Pueden ir a repasar ese video, hay mucha, mucha repercusión, muchos comentarios, muchas vistas. Y es un Roland Garros muy particular por todo lo que está pasando. Tuvimos una primera ronda con Andy Murray, que va a ser el disparador de este video de alguna manera, en una primera ronda que prometía mucho por los nombres, Andy Murray contra Stamba Brinka. Y las declaraciones que provocaron del sueco Mats Villander, que ya es un habitué de este canal, cuando tira alguna declaración demasiado explosiva, la tratamos de analizar por el hecho de la objetividad dentro de lo posible y no prendernos en el ida y vuelta de tirar bombas, de descalificar jugadores y demás. Básicamente lo que dijo el sueco, que algunos suelen decir, bueno, pero ¿quién es Mats Villander? ¿A quién le ganó? Bueno, le ganó a absolutamente todos, fue el número uno del mundo y ganó todos los Grand Slams, salvo Wimbledon. Ha sido un gran jugador, Mats Villander, que fue campeón de Roland Garros a los 17 años, ganándole a Guillermo Vilas en la final. Digamos que tiene antecedentes y currículum para hablar. Pero obviamente que ahora está devenido una especie de tirabombas, los argentinos, los latinoamericanos seguramente conocerán a Oscar Ruggeri, el campeón mundial argentino en el 86, que ahora está más en plan crítico de fútbol. Y es el papel que está jugando Mats Villander en este momento. Básicamente lo que dijo el sueco fue que Andy Murray de alguna manera se robó la invitación a Roland Garros, el wildcard, el que debería dejar de quitarle lugar a los más jóvenes. Si uno repasa toda la extensión de sus declaraciones, también va a notar que Villander hace una especie de autocrítica y dice, yo también fui culpable de jugar más de la cuenta. Recordemos que Villander fue un jugador que estuvo siempre y eternamente persiguiendo a Iván Lendel por el número uno del mundo. Y siempre se quedaba corto, siempre se quedaba corto. Hasta que logra sobrepasar el 1988. Esto tiene mucho que ver con la coherencia o no de las declaraciones. Y vamos a analizar también si es que Murray hace bien a nuestro modo de ver en seguir intentando. Mats Villander alcanza el número uno en 1988 y luego su motivación desaparece por completo y se derrumba en el ranking. Incluso tiene una temporada completa en la que no participa alrededor del año 91-92. Bueno, en el año 94 vuelve Mats Villander ya un par de temporadas antes y acepta una invitación de Roland Garros cuando él rondaba los 30 años. Estamos hablando de la década del 80, década del 90, cuando decir 30 años era hablar prácticamente de un anciano del tenis. Muy pocos habían escapado a esa lógica, quizás Jimmy Connors como nadie. Acepta la invitación para Roland Garros en 94 con él rondando el puesto 130 y pierde en la primera ronda muy rápidamente 6-2, 7-5, 6-1 con Andre Agassi. Un Andre Agassi que estaba aún más atrás que Babrinca en la actualidad. Por lo tanto también Mats Villander ha aceptado invitaciones para torneos en los que no estaba en los que no estaba en la mejor forma como para realmente competir con los mejores jugadores. No estábamos hablando de un Andre Agassi número uno, dos, tres del mundo. Estábamos alguien que estaba luchando para mantenerse entre el puesto 20, el puesto 15, el puesto 25. O sea que Villander sí también aceptó invitaciones, no en su mejor momento. Ahora, hablemos de Murray. ¿Cuál fue la presentación de Murray en este partido? A mí sinceramente me entristeció por momentos, porque así como logró su título el año pasado, cuando uno ya creía que Andy Murray simplemente podía jugar uno o dos torneos, pasar uno o dos partidos y ya retirarse de una manera más o menos digna, dio la esperanza de que sí se podía, de que sí podía volver al primer plano. Muchos buenos partidos sueltos en algunos torneos daban la esperanza. Obviamente que ahora tuvimos el parate, obviamente que tuvimos todo este tiempo en el que los jugadores no pudieron competir, pero sí pudieron entrenar. Andy Murray estuvo jugando varios torneos de exhibición en Gran Bretaña, uno de los primeros lugares donde se pudo competir junto con Alemania. Y la verdad es que lo vio completamente sobrepasado en cuanto al nivel. Cada vez que Babrinka podía conectar un golpe pesado, y sobre todo un golpe abierto, las dificultades de Murray para aguantar y responder a esos tiros era realmente preocupante. Eso yo creo que hay que reconocer, más allá de que él tiene todo el derecho a seguir intentando. Y creo que tiene suficientes antecedentes como para poder recibir una invitación. Estamos hablando de un ex número uno del mundo, un ex finalista de Roland Garros, múltiplo y ganador de Grand Slam, campeón olímpico. Creo que todos estamos de acuerdo que Andy Murray tiene antecedentes como para aceptar o recibir una invitación. Seguramente que este resultado y esta actuación, sobre todo, va a encender alguna que otra alarma. Seguramente lo va a obligar a recalcular, a ver si está en condiciones realmente de competir al más alto nivel, o si va a ir paseándose y coleccionando derrotas amplias en primera ronda. El polo de ladrillo seguramente que no es la mejor superficie, es una superficie que obliga a cargar mucho cada golpe. Los efectos toman mucha más preponderancia, los ángulos también, y uno tiene que ir recorriendo distancias mucho más amplias y cubriendo también la cancha de manera mucho más veloz. Entonces, este Andy Murray, a este nivel, y eso no quiere decir que no pueda mejorar, no está al nivel como para, ni por asomo, acercarse a lo que alguna vez fue. Esa es la realidad. Pero eso es un análisis que va a tener que hacer él mismo. No me parece que haya que descalificarlo. Yo recuerdo el año 2012, no, quizás 2013, 2014, donde todo el mundo hablaba de que Roger Federer debería retirarse y no estar poniendo en juego su leyenda con derrotas tempraneras. Federer se recuperó, Federer volvió al número uno del mundo y Federer volvió a ganar Grand Slams. Seguramente que no con una doble operación de cadera por encima, pero sí con unos cuantos años ya en el circuito. Si es por edad, Murray es más joven que Babrinka, tiene 33 años. Tenemos a los dos mejores jugadores del mundo en este momento con 34 y 33. Digamos que la edad no es ninguna locura en este momento. Su capacidad física sí es preocupante. Y no me gustó nada lo que vi, y lo digo con pena, no con un ánimo de descalificar a Andy Murray, que es un grande, está entre los grandes de la historia. Seguramente que no entre los 4 o 5, pero sí, quizás entre los 10 o 15. Y no es poco decir. Así que ese es mi análisis sobre la actuación de Murray, que la verdad jugó sin primeros saques, jugó con una muy pobre devolución y con una movilidad que es realmente preocupante. Lo de Babrinka fue interesante. Está por el lado de Tim, si mal no recuerdo. Seguramente que le va a dar confianza. Pudo golpear bien la pelota y pudo sacarse un partido que en la previa era complicado en poco tiempo. Así que... El panorama se ve interesante para Babrinka, como decíamos. Sí, pudo haber perdido con Musetti, pero yo creo que está en una rampa como para mostrar todo lo que tiene ahora, pese a su ruptura con su entrenador Norman, justo antes de empezar el torneo. Yo creo que Babrinka puede ser un factor en este torneo. Veremos si será ese choque, sería interesante. En una primera jornada que tuvo algunas cosas para destacar, la actuación extremadamente sólida de Schwarzman. extremadamente sólida de Schwarzman ante un Kekmanovic que es un excelente jugador, que venía de ganar un título, que nunca bajó los brazos y aún así solamente pudo molestar un poco en el último set. Lo de Schwarzman creo que ilusiona y es otra preocupación más por el lado de Tim. Lo de Tim sería realmente una hazaña para el recuerdo. Ya el solo hecho de poder ganar un Gran Slam es una hazaña. Pero si lo logra hacer con todos estos potenciales rivales y los va sacando, ya pasó el partido de Tim hoy, le ganó muy sólido a Zilic, es importante que no haya perdido sets, que no haya estado más horas de la cuenta. Yo creo que va a ser el desafío de los desafíos, al menos en lo que va de la carrera de Tim. El cuadro es muy complicado. Todavía no vimos a Rafa, vamos a ver cómo se presenta con Tagueracimo. Tuvimos un partido impresionante entre el Bonis y Londero, terminando, creo que fue 14 a 12 en el quinto, una locura total y parecía que se iba a suspender quizás en 11 iguales o en 12 iguales por la lluvia, que era bastante, bastante fuerte. Tuvimos la nueva victoria de Coria sobre Jung y ahora se viene un choque contra Benoit Per, que ganó sólido, pero es Benoit Per, no sabemos qué puede pasar. Quizás tira el partido y pierde triple 6-0 o se juega el partido de su vida y lo saca Coria en segunda. Lo cierto es que Coria está jugando al mejor nivel de su vida. Creo que tiene margen para meterse bien, bien adentro del top 100. Tuvimos la victoria de, perdón, la derrota de De Minor, que yo creo que es una superficie que no le conviene para nada. Y quizás en una pelota tan lenta y pesada como la que evidentemente se está viendo en Roland Garros, su juego de contragolpe quizás no puede hacer mucho daño. Una victoria de Chequinato, alguna vez semifinalista, de Roland Garros derrotando a Novak Djokovic en ese momento, que después de esa gran actuación tuvo actuaciones realmente lamentables, no podía ganar partido ni siquiera en Challengers. Tuvimos la victoria de Gianni Ciner, el italiano, contra Goffin. Yo creo que Ciner es cosa seria si se mantiene enfocado. Hay mucho, la verdad, para ver en este Roland Garros, mucho para analizar. En este mismo momento creo que está jugando Emilio Gómez, estaba Z arriba, el ecuatoriano, que atravesó la clasificación. Emilio Gómez es el hijo de Andrés Gómez. Yo estoy en Ecuador en este momento y consigue la clasificación. Tengo entendido por primera vez a Roland Garros justo 30 años después del título de su papá en la final ante André Agassi, así que es para seguir atentos. Está jugando contra el italiano Sonego, es un buen jugador, pero no es un mal sorteo para la primera ronda. Así que muy interesante y aprovechando cada momento libre en la Academia para compartirlo con ustedes, para ver los partidos y para ir reflejando todo lo que va pasando. Así que, esos amigos ya saben, me gustaría hacer vuestras sensaciones, comentarios, lo que vieron hasta ahora. Y no olviden, si les gustó no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima.